El gerente de la empresa estatal Equipus ha denunciado lo siguiente, un intento de extorsión hacia su persona a cambio de no revelar documentos de supuestas irregularidades. Esta denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía, esta es la explicación. Entonces, vengo a tener ese mismo día, sábado por la tarde, nosotros hemos asentado una denuncia en la Fiscalía por extorsión para que se investigue quiénes son estos señores. De esta manera, el gerente de la empresa estatal Equipus denuncia intentos de extorsión por parte de una consultora contratada por la oposición política, donde se habría identificado 17 supuestas irregularidades, las que se darían a conocer a la opinión pública y la prensa si la autoridad no accedía a cumplir sus pedidos. En concreto, ¿qué me solicita? Me solicita 500 dólares más pasajes para dos de sus funcionarios, entre comillas, para la ciudad de Tarija y de Tarija Sucre y de Sucre a La Paz. Si yo le entrego los 500 dólares más le pago los pasajes, él ya no pasaría esta información que supuestamente tiene de irregularidades en la empresa a la prensa. La autoridad asegura que la persona con la que se comunicó en el llamado telefónico realizado el pasado viernes corresponde a la misma persona que le pide en una primera instancia se comunique con la empresa consultora contratada. El día viernes por la tarde recibí una llamada anónima de un señor supuestamente llamado Grover Tarqui que me indica que me comunique con un grupo de consultores de Cochabamba que habrían sido contratados por la oposición para almacenar denuncias contra Equipus. Y que a cambio de que no se difunda esta información me ha solicitado de comunicarme con el señor Juan Polo, representante de esta consultora contratada por la oposición como el mismo indica. Pero cuando me comunico con el señor sucede que es el mismo señor Grover Tarqui al teléfono al otro lado con el nombre de Juan Polo. El gerente asegura que la empresa Equipus es una empresa totalmente transparente y que cuenta con una solvencia económica estable desde que asumió el cargo y que en próximas horas se dará a conocer un informe completo de la situación financiera.